Primero, digamos, está el rol económico que juegan los sindicatos, que en realidad es muy pequeño. Se tiene esta idea de que los sindicatos bloquean el avance económico del país de alguna manera, pero esto es absolutamente falso. En realidad, el porcentaje de la población sindicalizada en México no llega ni siquiera al 10% de la población económicamente activa. Los sindicatos, desde el punto de vista económico, en México son muy débiles. Tenemos algunos sindicatos, la Unión Nacional de Trabajadores y algún otro par, que tienen relativo poder de mercado con respecto a sus empleadores y que pueden obtener condiciones de ventaja para sus trabajadores. Pero en realidad, la mayoría de los sindicatos, desde el punto de vista económico, no tienen mucho poder. La segunda parte de mi respuesta tiene que ver con el carácter político de los sindicatos. Existen algunos sindicatos que son efectivamente muy poderosos, pero no tanto por su número de agremiados ni por los beneficios que traen a sus sindicalizados, sino sobre todo por la relación que tienen sus dirigentes con algunos sectores del Estado mexicano. Estoy pensando, por supuesto, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o en el Sindicato Petrolero. Sin embargo, hay que acotar aquí el rol del sindicato y cuál es el problema con estos sindicatos. No es tanto, digamos, que los sindicatos defiendan a sus agremiados o que los sindicatos quieran mejores condiciones para sus trabajadores. El problema central es una relación orgánica que han desarrollado el Estado mexicano con estos grupos y que permite que sean estos grupos los que decidan una serie de cosas que tienen que ver con la política educativa o con la política energética y que en estricto sentido deberían de obedecer al interés público y no al interés de estas organizaciones que son, en estricto sentido, organizaciones privadas.